muy buenas ganitas de youtube para de nuevo aquí los que estés en este directo de twitch que ha empezado pues así a palo seco bueno palo seco de leches ha empezado pero hoy empieza con public me cago en la leche o sea en youtube no pero aquí sigue a empezar public vaya mal momento bueno además si no estás escuchando tendrías que ver en el resumido bien os cuento un poquito el planificación y hoy es la ronda 9 que sería poco en la última ronda tenemos parón de una semana de gran arena no va a haber directos en ese tiempo pero sí que haré cositas en youtube hoy volví al curro o sea que tengo que un poco aclimatar me a eso va que no tengo todo el día para hacer vídeos pero bueno mi intención es seguir manteniendo esa cadencia de hacer cosas cada semana en cuanto a eso las cositas vale hoy empieza conquista hoy empieza a pt es mal día anímicamente es mal día lo cual implica pues que tengo que estar bastante más pendiente del juego porque estamos dando cuentas y que claro eso pues penaliza pero bueno ya me apañaré tengo intención de publicar o de hacer el evento de jar jar que ya me han comentado que está bugeado pero bueno cuanto pueda lo hago y veo qué pasa a lo mejor cuando lo haga ya lo han arreglado de capital games no lo sé vale pero bueno lo haré lo antes posible ese será uno de los contenidos que veréis en el canal próximamente y aparte de eso tengo quiero hacer un vídeo que será probablemente vídeo que caerá esta semana a la siguiente sobre la raid poco hablando de ella y después de eso ya digamos que lo así y tengo otro vídeo de que los mencionaba de una petición que será también prioritario y lo voy a marcar aquí vale que no quiero decir de que es mal que serán digamos lo que lo que llegará al canal próximamente en esta semana la siguiente después de eso pues bueno hay una lista infinita de cosas que puedo hacer no sé cuál que es que será lo primero pero bueno subieran cosas o seguir haciendo cosas en youtube dejando esto de lado vale comentar un detalle estoy un poquito sí sin apuesto de raro estoy en un proyecto vale no sé si estará aquí la persona un poco rollo a vida muchas gracias por esa resuscripción gracias por ese 27 meses estoy en un proyecto rollo yo soy pal patín y voy a hacer que dan a quien caiga al lado oscuro vale esto que hay que hacer en youtube no sé si y si la persona está escuchando la mala suerte ya me lo dirá no sé si hay alguno lo que traerá no se acordarán del señor monocojo vale el pionero del galaxy en a nivel mundial y primero en español y de los pioneros en todo el mundo ha caído la tentación de volver a jugar al galaxy no se está escuchando ahora el directo mientras estás jugando la verdad si está así por favor manifiestate y ha vuelto vale ha vuelto y está jugando si alguno quiere acoger al señor monocojo en su gremio decirme algo por disco oro por youtube porque claro creo que de lo más importante al principio es encontrar un gremio que te pida o que te hagan los 600 diarios y claro pues él pues eso le facilitaría mucho de esa vuelta algo documento mi intención es además que justo esa que la guía de farmeo mi intención es que el señor monocojo sea pues mi conejillo de indias con la guía de farmeo y que la siga al dedillo y ver cómo funciona que ya os digo lo está o sea lleva poco tiempo pero estoy viendo digo ostras es que sí que va bien esto sí que va bien ya verás ya verás ya verás gracias sergio gracias bueno aparte de eso de monocojo que ha vuelto hoy tenemos en el directo sorteo con los lincitos si alguno quiere una clave de steam ordenador pp del disono de definitiv edición tiene que ir pues allá al cuadro de chat canjea con los lincitos un boleto y participa la rifa que haremos al final de esto de momento soy una persona si no me equivoco o sea que no habría sorteo es para ti o sea fíjate ese sería un tongazo ante arregla y hoy hacemos el sorteo de suscriptores de tweets del funko de huyan el mes que bueno este mes de agosto será el funko de paraguano big one y con un total es casi con total seguridad en septiembre tendríamos el funko de jardín y eso será todo vamos a la ronda de hoy que el rival se ha atascado aquí no ha podido tirar hallar ya 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 va ya no cambie de depensas porque total el que yo no estaba asegurado así que dijera me da igual me apunta a los equipos y vamos a ir haciendo un poco pues de tranquis vale además no hay apuestas ya que no hay problema y sí que será bastante distendido vale como más o menos me acuerdo de ciertos contas que no lo usas y tengo que ver una cosa una cosa esto es importante tengo que ver en la parte de atrás del historial del rival que tiene o que puede tener no sea cosa que me pongo aquí a gastar leyendas a las defensas rey la ha cambiado el equipo pues no se está movidión está voz que está también repas y maestro de que no vi en la parte de arriba a la izquierda y no lo tengo apuntado o sea que no lo revés de la bajada detrás eso sí que puede estar fina arriba así tus que ensa arriba así chirpa arriba también que le dan si so guerrera abajo vale sobre rera también pasma quinto hermano que estoy nuestro no sea ninguno de estos tendría que ser por el salvo valor vader el resto tendría que ser fácil así general hacks bien teóricamente detrás tendría que estar el orbeider como leyenda que el orbeider como mis palabras pero lo que no tendría que ser un problema o sea que podemos ir relajados la orbeide tiene bastantes contas leo el chat y voy haciendo combate de acuerdo bueno yo creo que ahora mismo no debe estar escuchando directo pero vamos y si estabais en el principio habréis visto que en el chat monocojo habló puso un emoticono por ahí sí sí ha vuelto es que esto justamente lo hemos hablado con en la guía de farmeo y en directo y bueno lo hablé con él la experiencia para alguien que empieza de cero ha mejorado enormemente ahora es mucho más agradable jugar muchísimo más y él lo nota o sea presentes personajes de modificadores todo lo que te dan de inicio y dices que de todo lo que ha cambiado lo que más me gustan los partos de calidad de vida todo lo que hace que el juego sea más más rápido más el poder jugar en pc el x4 todo eso siempre me mola más que que saquen un x personaje o que pongan un nuevo asalto o sea que sea más agradable jugar bien vamos a comenzar con con reba que ya tenemos aquí el conter espero que no se ha bugueado aquí también ya el jardín es que se haya bugueado el el género de escudo que lo que leo que más que no tiene las cargas correctas si pulsa auto saldrá bien y 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 aquí está todo correcto a ver si este lo pongo así, más que nada para no tener que hacer el tabulador aquí está hay nueva apuesta no, del walker, no hay apuesta por el tema que os decía del sordero de lincitos, que luego pues hay última hora un montón y me ralentiza todo bien, tenemos rey con el de visas, que yo lo puse el día uno y al final fue un desastre es decir, que no no me estribió para nada, todos lo tumbaron el equipo, no jugaron contra él y recuerdo que me dijeron por el chat que hay gente que les funcionó pero luego miré el desglose de información del counter y no parecía complicado tirar no parecía, volver a utilizar el del wufu y aquí sí que tenemos el de atacar dos veces a ti de igual que gracias a ti es que justamente esta semana hay muchas cosas que hacer y si tuve la vacación no me daré igual porque las hago o sea que acabo esto y tengo tiempo para mí bueno para hacer cosas pero justamente no o sea ahora ya cada día entre el curro y demás es manora entonces tengo que priorizar el de atacrónica le vamos a dejarla para el final no me acuerdo a ver a que busqueaba no sé si voy a prevalecer como se dice el que los mata para siempre de malicos pues prevalece el kit de habilidad pero yo por si acaso me cargo primero al rey y ya si quiere dar el buffo de 100% de ataque que lo dé a ver vale prioriza a malicos sobre el atacrón sí a ver tengo que decir que así comentándolo con confianza con vosotros el año pasado tuve vacaciones y es verdad que esas vacaciones yo no hice o sea fue justo cuando me tomé el descanso de youtube porque estaba saturado no del galaxy sino de mi vida y ese mes no hice nada de contenido simplemente pues estaba con los amigos hacía excursiones paseaba miraba pelis fue para mí fue todo para mí y cuando volví al curro volví con ganas de volver o sea es que recuerdo volver y venir con un buen rollo en plan de hostia que gana estar por aquí otra vez con vosotros bla 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 o sea vine con voy a currar o volví al curro con flow en plan de con buena vibra hoy hoy que me he vuelto a reincorporar estaba no no fue distinto estaba currando y sentía que ese no era mi lugar en plan de hostia es que no me o sea estoy currando no es que haya ido de ganado no fue en plan de hostia que pocas ganas tengo que trabajar pero alguna vez os ha pasado que estáis en un sitio y decís es que yo siento que este no es mi lugar aquí no encajo pues me pasó eso me pasaba bien el curro eso o sea todo con normalidad buen rollo todo lo que quieras pero es en plan de es que aquí no encajo no sé si ha sido porque este mes me he dedicado más al galaxy que muchos meses anteriores y a lo mejor me he acostumbrado a eso como el día a día no sé si eso ha influido y ahora como mi cabeza es en plan de hostia pues me apetecería dedicarme mi vida a hacer cosas del galaxy que es algo que me he dejado no sé pero la realidad es que tengo que currar tengo que currar para comer no hay más bien tenemos aquí no sé para qué me he apuntado esto lo conto y se lo voy a hacer una sola marcha bosk vamos a ir con cls creo han y mochilas perdón han no c3p y mochilas que no puedo pasar no tengo muchos atacrones del lado luminoso vamos a poner el de riposte creo aquí estamos vamos a poner este y madre mía vaya piñaco a mi tío no no Atacron Es que hay algunos Atacronas que no Que no Yo creo que vale la pena Como counter de Lord Vader Y poco más Y además creo que esto no era lo bueno No me acuerdo ahora Lo miramos muy por encima Gungans Gungans, Gungans, Gungans Que utilizamos para hacer Contra el Gungans Ah, Savage Que creo recordar que este era Si estaba Savage Pero si está solo Si está Boshna solo No sé si hay un counter sin leyenda Que no sea Convane Ni Traya Y que tenga No, no tengo nada de estas cosas Vale, vamos a ir igual así Total, esto funciona bien Pondremos uno de salud De salud y protección Siempre tenía tan poca salud Es verdad que convierte Que convierte estadísticas en protección Pero no recuerdo que tenga tan poca Ahora sí Ahora sí ahora ya empieza no si no si no si no si no ah vale vale ya sé por qué el datacron no está entero no está enterito el datacron vale no lo he mirado no presta atención realmente esto lo podría haber tirado sin tanta cosa costos muy buenas muchas gracias por ese resumen gracias por esos 33 meses aquí me está ya lidera game a ver que te hayas utilizado mucho tiempo también como personaje de apoyo ya me lo han puñado es un tanque de estos que o sea es un tanque en el sentido de que te llama la atención la ella tiene obsesión por cargársela rollo parecía lo de wat tambor estaría guay que se bugease un día que metes wat tambor trae ya y seguro que hay algún personaje más de estos que la ella dice no no es que hay que que pegarle y que estén todos ahí diga ostras es que ya no sé cuál hacerle prioridad a ver vamos contra el night trooper y hoy día con vain porque es que bien funciona para todo la cosa es que detrás para ver un lord vader en teoría y ya está arriba está mi dala o sea que veis me tiene que ir para ahí seguro veis no va a ser podría meter boca tan que en general bastante bien contra el imperio y boca tan va bien contra el imperio y la podría haber utilizado contra el orvader pero al no estar puedo ir con nada igual tengo tengo el líder supremo que puede valerme entonces haremos un boca tan como prueba de contra del mosquito no oscuro que será primera vez que hacemos esto donde está en boca aquí y le pondremos el de salud este sí y como no tengo ni idea que hace esto vamos a ver el micrón más impresente al máximo 35 velocidad y el data chrome que tampoco sé que hace potencia velocidad él gana blight se comparte el blight más rápido gana más plata madre mía y cuando alguien gana blight creo que ruina eso recupera salud y ganan 35 25 por ciento de ataque por acumulación durante dos turnos esto puede ser peligroso claro el tema sería intentar matar al guirien oscuro lo antes posible para que no lo reviva i veo que no es mucho problema en la ruina por el tema de mecánicas que no no la hacen pupa el bocatán funciona muy bien como counter de esto vamos a ver si está el orbeider no está el orbeider lo ha quitado ha cambiado sus defensas totalmente o sea que me debe haber mirado el historial esto no estaba ahí en la defensa en el historial morganes vectina micrón desequilibrio el objetivo enemigo expone a todos los enemigos y monedas potenciadores daño adicional en teoría no tendrías así en las las great mother esto no debería ser peligroso en teoría no se están quedando más flying ea bus muchas gracias por esa resumen muchas gracias por tu apoyo tío no le vamos a limpiar la parte de arriba general sector de naves aquí la reina mida la está con pero no me acordaba en el blog de notas y he puesto a midala está con los el dúo el dúo jedi pero está con el tratacrón y espero que baste pondremos el de atacante se va al segundo y último porque no hay más pues acaso tendría que intentar quitarla vale, ya me ha topado es verdad que es chunga con la Protection Disruption y ya está ya está listo estupendísimo que le ganan hacemos Gideon Beskar creo que ya puedo jugar en el auto cuando empezó esta season de 3 vs 3 lo pasé bastante mal por el tema de los atacrones bueno, siguen sin haberlo tengo lo mismo pero por las combinaciones pensé que iba a sufrir mucho o sea que realmente iba a ser todo al final a lo mejor no lleva Kyber 1 cuando acaba la season pero ha cuadrado que en defensa todos mis rivales han tenido problemas a partir de la del final o sea de la mitad de la temporada en adelante y ya con esos problemas que ha tenido el rival yo he jugado mucho más cómodo no me acuerdo ahora las puntuaciones que cuando he hecho la previa no lo he dicho pero bueno el otro día el rival no participó o sea dijo no, aquí no hay nada que hacer pero no ha sido hay un momento en el cual es en plan todos más ya está el rival no va a poder jugar cómodamente no ha aceptado la puntuación voy de tranquis es que a ver yo quiero si, la ronda previa el rival hizo se atascó aquí perdió contra el de Quadme gastó contra el de Quai Gonjin y ya fue un plan de no juego más y yo no limpie y la anterior si que limpie que fue el día de la puntuación el día de Charleta y aquí también el rival me suena que perdió perdió contra el de Leia y aquí contra el de Rey no sé que ha pasado si el cambio de atacrón es que esto no lo he enseñado vale pero si que de los rerolls que hice tengo uno de tanque que está puesto en Leia que ha surtido efecto y en Rey que es este he puesto de apoyo para Calquestis y como que funcionan mejor que al principio que la primera semana no sé si se ha sido casualidad o no pero bueno Sin Bane no tiró a la Reina Midela ni de broma por supuesto que no que no quepa duda eso vale Finn tenía puesto como contra hermanas de la noche mmm y y y y y y y Reba me parece no sé no sé si lo he guardado ah y Afra también Starkiller todo es contra se nota que me da problemas eh le pongo más contras a esto el otro día creo que busé a eso Revan Yoday Wind pero recordar que era la setup y no voy a poner el de grid porque lo eché de menos después pondremos mucho más uno de salud por ejemplo porque el apoyo tampoco tengo pues ya está bien ¿qué tal funciona? pregunta Agus ese equipo con princesa Leia y Leia ¿qué equipo? el de Leia Organa mmm yo consigo o sea teóricamente yo es que claro lo pongo en defensa no puedo valorar el equipo como toca porque no me enfrento a él o sea si veo el puedo ver el ratio en en el el de información pero no sé la situación del rival no creo que sea la mejor combinación meterla con entre versus tres con Leia en cinco versus cinco pues bueno como depende un poco de lo que hay de atacrones para atacar es que realmente el atacron que he puesto de de Leia ese perdón ese Omicron que he puesto con Leia lo puse por el tema de counters porque mirando el 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 de el 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 había había mucha gente o mejor dicho mucha gente no había un un registro significativo de gente que usaba a Leia en cinco versus cinco como counter de que novi me parece que era con su atacron y dije bueno es un Omicron que si me sale mal no me perjudica demasiado o sea que realmente ya no tengo ninguno prioritario digo lo pruebo a ver que ocurre sensaciones encontradas mola pero no se hasta que hasta que punto ahora que volvemos a cinco versus cinco pues tengo curiosidad por si con el atacrón de tanques y Leia se incrementa su rendimiento este muchas no sé si lo escucha o no si bajamos el volumen este muchas gracias por ese resub muchas gracias por tu apoyo esto ya está casi finiquitado no voy a hacer toda la ronda porque simplemente cuando hace más puntos basta ahora vemos un guampa que estaría guay tener uno de sus datas que no es el caso para poner este pero porque algo le tengo que poner si no acepto la ronda porque tengo es que a ver me viene bien me viene bien esto vale que no me tenga que comer la cabeza para hacer todo porque tengo que hacer bt tengo que hacer conquista que empiece ya tengo que hacer el evento de yar yar madre mía la tiesta se va a suicidar sola ahí se ha disipado pero cada tortazo es un paso más hacia la muerte mira 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 otra vez otra vez otra vez fin quiero que te mueras solo malditos Ewoks kamikazes si eso me dicen ay tengo logro de matar Ewoks tengo logro de matar Ewoks esto es donde salió es que van 80 fragmentos del wow le tengo que decir a monocojo esto las misiones estas que tiene que hacer 80 fragmentos del tío bomber madre mía si es que te compras el otip de propulsión y haces esto y encima con todos los modos de juegos que hay que como te salga conquista de matar hoy ah son dos imperiables eh ti tu ti tu ti tu ti anda bien y de aquí nos quedaría el de los tusquens que yo yo creo que metería podría meter calquestis con bastila por ejemplo tenemos o hago un cazarecompensas con el aniquilar este que no vuelven bosque boba el del el del manto creo que si vuelven a ver no me acuerdo esto es aquí no aquí ah no no pueden ser revividos vamos con los los del casquito eh y la mira puedo poner este además ah no espérate estos ataques adicionales ah no eso no pasa nada por usar algo o fuera de lo de lo que suelo utilizar no aporta cosas hasta la hora ya se se sale mal hay recursos de sobra pin 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 Hay que ir a aturdir. Y lo matan. Cachis en la mar. Esto pues meten. Y aguantan bastante bien. 20k de daño no es nada. Me lo van a matar. Me lo van a matar mejor dicho. Bueno. Me ha quitado uno. Que mate. Se acaban de cargar a Jango. A ver. Me pregunta Madari. Buenas tardes. Una preguntilla. ¿La misión de Ahsoka a Tano? La chulita. Subir a las estrellas. ¿Cómo la ganó? No se puede hacer. No se puede hacer. Me ocurre lo mismo. O sea. Yo tampoco puedo hacer la misión de Ahsoka. Lo tengo aquí. Está bugueado. Se ha bugueado. No lo pensaron cuando lo hicieron. Que podría darse esta situación. Los que les dan toque a este tipo de cosas. Lo siento. A mí me pasa. ¿Vale? Sí. Ahora no me acordaba. Pero me lo habéis dicho. No se puede hacer nada. Es una full de Estambul. Pero es así. Pasó durante muchos años con unos sobres que daban en... Sobres de Primavera creo que se llamaban. ¿Vale? Es una promoción que dieron durante pues... Un tiempo. Un evento creo. Algo así. Que yo no la cogí. ¿Vale? Justo fue cuando yo no jugaba. Y... Era un logro de Google Play. Y podías hacer todo menos ese. Te quedaba siempre ese incompleto. Luego sacaron como... No un hotfix. Sino que hacían que si hacías otra cosa. Contaba como si eso fuera el logro. Como una especie de apaño. Y eso pues... Permitía completarte todos los logros de la Google Play. Del Galaxy of Heroes. Pero fue eso. Un apaño en plan de... Y durante... Un apaño que vino mucho tiempo después. Supongo. Supongo. Que en algún momento. En un futuro. Lo... Lo arreglarán. O harán alguna cosa de este estilo. Pero de momento no... No tiene pinta. Se han estado... Dos meses. Dos meses. Para arreglar lo de Gribus. En el evento este de... No me acuerdo lo de Gribus se volvió inmortal. Dos meses sin arreglarlo. Esto os aseguro que... Si lo arreglan no será hoy. De mañana. Una... Rajada de Capital Gaming. No a ver. Pero no digo en plan mal. O sea... En plan... Dentro lo que son... La planificación... La planificación. Lo que es arreglar ciertos bugs... Hay algunos que tienen más prioridad para ellos que otros. O sea... Un bug que provoca un... Un... Un loop de medidor de turno. Pues por ejemplo es una de las cosas que siempre intentan arreglar lo antes posible. A lo mejor lo antes posible... Es en meses. Todo depende de situaciones. ¿Con esto revivían? Si revivían. Pues eso que... A lo mejor tardan en la vida. Depende si encuentran el fallo. Acordaros por ejemplo de... El loop que hubo con... Esto me viene clavado así. Con loop granjero. En la fase 3 del triunvirato. Era un loop. Era un loop. Te hacía la fase 3 entera. Metías el loop y... ¡Hala! Adelante. Tengo que matar... Algún enemigo más. Y ya está. Ay mira. Vamos a probar Merry. Ya que está. Merry y... Y Sbeth. Pues... Estaba claro que se iban a concentrar en arreglarlo. Pero si les costaba un buscara manera. Pues... Pasa lo que pasa. Ahora por ejemplo con el... 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 El loop que hay con... Bueno el loop. El book. Realmente es un book. Que hay con el B1 en... 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 En Naboo. Os puedo asegurar que dentro de las cosas que quieren corregir. Esa es la primera. Pero vamos. O sea... Puede haber mil cosas porque... Bueno hay mil cosas por mejorar. Pero el... El... El book ese del... De Naboo. Es lo primero que tienen que arreglar. Porque además esto no es en plan de... Uy es que el personaje está te chetao. En... Lo nerfeamos. No es que el personaje está perfecto como está. No puedes tocar el personaje. Tienes que buscar por qué se produce ese error. Y arreglarlo. Y claro pues... Ya os digo. Estarán ahí en plan de... Esto es lo primero que hay que hacer. Seguro. Simplemente porque... Estás haciendo o estás facilitando un evento. Haciendo que la gente coja recompensas. Sin esfuerzo. Y no van a querer. Eso no les interesa a ellos. Quieren que sea complicado. Que... Que metas... O sea que... Si no es con maña. Que sea con dinero. Y que con eso pues... No pongan las cosas. Eh... El de Morgan Lesbeth. El que había es en leyenda pero... Yo así sin comerme la cabeza. Se te hago así. Dejadme un auto y os voy leyendo. Uy. Que tiro esto. Sí, Madani. Es que no queda otra. Por desgracia no se puede... No se puede quitar eso. Sí, o sea... Por desgracia... Que a ver que ya les digo. Como empresa entiendo que prioricen este tipo de cosas. También es verdad que por ejemplo... Cuando... Hemos tenido el bug de... Del... Del... De... De protección. Y se han centrado en arreglarlo. Vale. O sea es... O sea es... O sea es... Ha sido su... Ha sido su... Una de sus prioridades. Han tardado. Sí, pero... Lo han querido arreglar antes posible. Y ahí pues... Sí que es verdad que... Es una... Es un... Un... Un bug... Que beneficiaba a ciertos jugadores. O sea yo por ejemplo no les saqué partido. Porque cuando por fin saqué el atacron... Arreglaron el bug. Pues en eso... Encontraron... Encontraron cómo hacerlo fácil. O rápido. Pero luego hemos tenido por ejemplo el bug ese de... De malevolence. Con los droides buitres creo que era. Que... Que te... Que te cargabas al último droide buitre. Pero seguías sacando droides buitres. En plan de... Como que los droides buitres invocados contaban como si fuese una unidad. Entonces... Se siguen sacando. Que... Que no llegué nunca a perder una ronda. Pero sí que creo que me pasó en dos directos eso. De que te cargas al último droide buitres. O sea que te cargas al droide buitre original. Y por lo tanto ya lo único que quedan son droides buitres invocados. Y el combate tendría que acabar. Pero se... Era como en plan de malevolence llega a jugar. O sea... Te cargas al droide buitre. Das medidor de turno. Eh... En el proceso. Te mueres. Das medidor de turno. El droide buitre invoca a otro droide buitre. Y como que había una interacción justo en la cual malevolence... Eh... Llegaba al 100% y medidor de turno. Y jugaba. Y se ve que ahí habría algo que hacía mal contacto. Y malevolence jugaba. Y consideraba que ese droide buitre invocado. Era uno de... Era el de verdad. Y seguía jugando. Y claro... Dependiendo de cómo estuviese el combate... Pero si estabas a punto de morir y te cargabas de milagro al último droide buitre... Luego ibas a perder porque jugaba malevolence los droide buitres enemigos. Eso también lo arreglaron relativamente rápido. Pero luego hemos tenido el bug de Anakin creo que era. O de valor. Que... República Galáctica en naves... Eh... No podíamos... O sea... No me acuerdo bien exactamente cómo era. Pero era algo rollo... Eh... Se volvían inmortales. No podías quitar el valor. Estaban ahí. Y no te los podías cargar. Y tenías que jugar. El combate se le agregaba un montón. Hasta que... Pues... Con... Con... Con el paso de los turnos... Se... Se los podías cargar. Pero... Eso estuvo mucho tiempo. Madani comenta un bug que se te bloqueó... Se te bloqueó el juego como en el móvil. Pero bueno, esto ha pasado siempre, eh. O sea... Yo he tenido rondas en las cuales... He perdido la ronda porque se me ha... Se me ha cerrado el juego. En comparación con lo que era que hayas jugar... Eh... Esto mejora bastante, eh. Es que aquí yo lo miro de ese lado. Yo lo miro de ese lado. Ah, era con Ahsoka el... El bug este... No me acuerdo con qué personaje... Pero sé que era... Que no moría. Que no moría, no moría, no moría. De todo lo que hay aquí... Esto ya no... No hay problema, ¿vale? No... No hay nada intumbable. El rival se ha atascado. Vamos a cerrar aquí el directo. Eh... Luego entraré a última hora... Por si acaso... Para revisar. Pero vamos, que esto está ganado. Y... Más que nada, pues eso que quiero hacer... Vete, quiero hacer conquista... Y quiero hacer el evento de Yard, Yard. Eh... Tengo que decir que como ronda... Estábamos... Sí, claro. Las ventajas esas de que no tienes que comer la cabeza... Ayuda mucho. Ah. Aquí cerramos el directo, ¿vale? Esto se queda aquí. Esa YouTube. Aquí. Adiós YouTube. Espero que hayáis disfrutado. Un besazo. Y todo eso. Que la fuerza acompañe. Los que estás aquí en el directo... Claro, me tengo que acordar. Voy a dejar... Espera, voy a poner el sonidito aquí. ¡Suscríbete al canal!